A punto de tomar unos cursos para tatuar, para medicamento tatuar. Y aparte de todo lo que he estudiado, que estudié biología, tengo esta carrera de vitrales, ya estuve en mi restauración de escultura y bellas artes. También ya participé en un cortometraje como tal, y acabando ahí, ya se me da loco. Y pero actualmente, ¿cuál es tu actividad principal? Hoy la actividad principal prácticamente es dibujar, aprender a dar clases de dibujo. También estoy en un grupito como de chicos que se dedican a, se le llama a los conspiradores, ¿no? Que se trata como de organizar salidas, de hacer cuestiones así como de cursos para impartir en primarias. Ahorita estamos catalogando las especies que están ahí en lo que yo vivo. Especies de plantas, animales, de insectos. Estamos siendo un compendio, ¿no? De todo el hábito que está ahí. Bueno, pues entonces ahorita ya que más o menos me... ¡Demonio! Ahí está. ¿Marcaste los que están más cercanos a toda la parte de tus aretes y todo? ¿Puedes contar más o menos a grandes rasgos? Sí, son cosas que a lo mejor no quieras comentar. Bueno, este, el primero lo marqué porque fue el primer, ahora sí que la primera perforación que tuve, que yo creo que tiene que ver con mi nacimiento. O sea, yo nací en el 87, este, aparentemente fue una niña deseada y planeada y todo eso. Curiosamente me ha ido muy raro. Bueno, nací en un momento que yo estí, un poco, ¿no? Sobre todo porque a mi papá los niños, no, nunca le cayeron, ¿no? Entonces siempre fue así como muy desesperado y que no puedo salir ni de una vez que sucediera. El siguiente lo hice en la secundaria, que sería el número dos. Esto más o menos puedo yo decir que en esa situación yo fui, yo tuve muchos problemas porque yo era una niña así súper ñoña y todo el mundo, bueno, yo era de la clásica de van a empezar la tarea y todo, papá, no bajas, ¿no? Y entonces siempre me fui y me sentí como que apartada de mi, bueno, así que de mi grupo, ¿no? Eso. Y eso me hizo, bueno, desde que nací, desde el punto número uno, el punto número dos, yo fui como que, vamos a empezar, un poco abargonada por mi familia y por mi entorno. Entonces yo me dedico a hacer un buen de cosas, o sea, me dedico a inventar, a, bueno, yo era muy afán de dibujar, de pintar, de, también de cantar, de la música, de todo esto, ¿no? Y este, me dediqué prácticamente a eso. De hecho yo era, yo pasaba así por mi cuenta a cantarles a todos mis compañeros alguna cancioncilla y que me gustaban, pero era muy feo, pero y perdí el pánico y tuve el pánico ese, y cómo se me va en el punto número tres, cuando entré a la vocacional, cuando estaba saliendo de la vocacional y cuando estaba allí, porque del dos al tres, yo seguía siendo muy abierta, ¿no? De hecho yo me ponía a cantar a los cámaros con mis amigos y chavales, ¿no? Y cuando pasó lo del punto número tres, me dio parálisis facial y fue cuando entré yo a la superior y cuando yo, este, me iba, o sea, yo estudiaba en mi parte, yo iba a un baile de charco y iba a estudiar cerca de las cosas en Tomás, o sea, era cinco horas y media de recorrido y no dormía y no comía y el parque trabajaba a los fines de semana, entonces hizo ahí un caos, ¿no? Cuando estaba ahí a finales y todo eso. Y luego de mantener mi estrés bajo cierto nivel o manejarme con eso, y entonces pues no acredité un examen que tenía que pasar a fuerzas y eso fue como que la acabose y a partir de ahí como que me volví muy insegura en ese momento, ¿no? Entonces del cuatro al cinco, este, entré a un lugar con una amiga, que ahora ya es mi amiga, que en aquel momento con mi maestra, que prácticamente me abrió, pues otra vez la puerta, ¿no? De volver a interesarle por esta cuestión del arte y todo eso. Y eso fue en el secate, pues estoy en el secate. Del cinco al seis me metí a la escuela de artesanías y ahí conocí a un muchacho que, vamos a llamarlo así, por el lado bueno de las cosas me hizo ver, pues, el estado tan diabólico en el que yo estaba y del seis al siete ya fue cuando ya, digamos, como que ya entendí que yo tenía ciertos problemas que tenía yo que solucionarlos a fuerzas porque tenía yo una tía a la que yo quise muchísimo que curiosamente era como Morgan Freeman, era una mujer y nunca tuvo hijos, entonces yo siempre me le pegué entonces era yo como su hija, ¿no? Y ella me enseñaba sus bolsas en el microscopio y veía sus letreros de poli y entonces como que me enamoré, como que me obsesioné también de alguna manera entonces fue ahí muy, muy, fue como que desprenderme de todo eso, ¿no? porque también mi familia para mí era la familia de mi papá entonces ya entré ahí a artesanías que ya estamos en el siete en artesanías ya salvo y me dedico a la restauración de esculturas para bellas artes se llama Centro Pan, Centro de Restauración y Conservación del Patrimonio Artístico Mueve y ahí yo conocí a mucha gente que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? incluso del ocho al nueve tengo este amigo con el que ya estoy trabajando con las, ¿no? incluso, eso sí, me tardé como unos trece años en decirle a él bueno, en convencer a mi mamá de que me dejara performarme y de que me dejara tatuar como hasta los veintitantos porque desde aquella niña me gustaba mucho y entonces, pues, yo de alguna manera siempre quise dedicarme a esto de tatuar pero ahorita ya se me presentó la oportunidad y ahorita ya es cuando tengo que yo agarrarlo y el diez es esta cuestión en la que ya estoy preparándome para salirme de mi casa para hacerme independiente tanto emocionalmente como cómicamente sobre todo porque es algo necesario para mí por el tipo de problemática que yo tengo, ¿no? de que yo soy, yo tengo, yo no puedo estar como que bien cuando las personas a las que yo quiero no están bien entonces yo tengo que desprenderme de esa parte porque cada quien es responsable de lo que siente, de lo que hace y entonces yo tengo que aprenderlo y si estoy ahí, en ese lugar, nunca lo voy a aprender entonces, pues, no voy a salir